¡Suscríbete al canal! Aquí en Toronto hay tantas culturas y yo quiero saber si ellos tuvieron la oportunidad de ver un show en televisión, ¿qué es lo que ellos quieren ver? ¿Qué es lo que a la gente le gusta tanto de nuestra cultura latinoamericana? Así que acompañemos y vamos a ver qué respuestas obtenemos. ¿Qué es lo que a la gente le gusta también? Un poquito de cómo se baila al estilo puertorriqueño. ¡Suscríbete al canal! Porque recién terminaron de la clase, ¿cuánto tiempo estuvieron aquí enseñando? Una hora y media, sí. ¿Cuál es la clase de salsa que ustedes bailan? Porque mucha gente aquí se confunde, bailan de todas clases, salsa en uno, salsa en dos, salsa puertorriqueña, salsa cubana, hay de todo. ¿De qué se especializan? Una mezcla entre New York Style y Puerto Rico, más o menos así. Y el estilo de nosotros es un poquito, nosotros somos bailarines como de ballet, de jazz y otras cosas. También nos contaron por ahí que estuvieron bailando con artistas internacionales muy conocidos como Víctor Manuel, ¿con quién más? Sui Dumbar de DLG, la Sonora Ponceña, el Gran Combo. Bueno, ya no hablemos más, ¿por qué no vamos a ver cómo bailan estos muchachos? Porque bailan muy bien. ¡Ay, me van a enseñar! Ya regresamos aquí con todo latino. Si hubiera un buen TV show en español que te gustaría ver, ¿qué te gustaría ver en un show? ¿En un show en español? ¿En un drama? No, nada. ¿No? ¿Es eso lo que te gusta? No. ¿Te gusta el drama? No, me gusta la acción o la comedia de romántica. ¿Tú has ido a un país español? No, nunca he ido a un país español, pero tengo muchos amigos de español, son Filipinos. ¿En serio? Bueno, los Filipinos no hablan español. ¿Puedes considerar a los Filipinos ser más español o más asianos? Esa es la pregunta que siempre me da cuenta. ¿En serio? Bueno, no, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes el lado latino de eso? Oh, sí, por supuesto. ¿Qué te gustaría ver en un programa? Bueno, algo diferente. Aquí es algo relacionado con todo lo que es América Latina, ¿no? No, la parte latina, lo que son las montañas, los lagos. Bueno, en este grupo estoy tocando lo que es cuerdas, guitarra. Usualmente tocamos, todos tocamos de todo un poco, instrumentos de viento, cuerdas, cantamos. Nuestra música es sin fronteras y sin barreras. Es decepcional. Solo el verano, son cinco meses aproximadamente que estamos aquí y regresamos a Ecuador. Yo quiero saber, si hubiera un show en televisión para los latinos o para la gente de otras culturas que quieren aprender de nuestra cultura, ¿qué les gustaría ver? Bueno, prácticamente nos gustaría ver un show donde se promueva los valores latinos, se hagan presentaciones de los artistas, que hay bastante. Iván, yo quiero que me cuentes un poquito del grupo, el equipo detrás de Bodas de Sangre. Bueno, mira, el equipo, como puedes ver, está compuesto por un grupo de actores y actrices de todo Latinoamérica. Tenemos gente de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de todas partes. Y todos reunidos alrededor de una misma idea, que es la de promover nuestra cultura entre los latinos y entre la comunidad general de Toronto. Sí, un poco de guío. No lo prueba. Mejor. Nosotros pretendemos a través de nuestro programa promover el multiculturalismo. Es decir, no quedarnos solo nosotros con estas joyas del arte hispano, sino que compartirlos con todo mundo a través de los subtítulos. Es verdad. Aunque tu padre te hubiera abrazado más blando. Claro. Mi nombre es Julio Espina y estaba representando a Leonardo. Muchas emociones, ¿no? Leonardo se lo veía como muy enojado todo el tiempo. Sí, sí, sí. Él mantiene así con su carácter fuerte todo el tiempo. ¡Pero pida! ¡Déjame! Mi nombre es Margarita María Rigó y yo hago el papel de la engañada mujer de Leonardo. Mi nombre es Janet Burgo Rigó. Interpreto a la madre, como pudiste darte cuenta. Es una madre que vive del pasado. Tu padre los hubiera cubierto de árboles. Genaro Vásquez hice al novio en esta obra que es Bodas de Sangre. ¿Cuál fue la parte que encontraste más difícil de tu personaje? Es cuando se encuentran con la muerte Leonardo y el novio, porque no hay diálogo, es pura actitud, que significa toda la frustración del novio. ¡Déjame! Mira, mi nombre es Andrea Valencia. Estoy representando a la novia y a la luna. Estas tierras no refrescan ni al amanecer. Si hay alguna persona interesada en actuar, que por favor se comunique con nosotros en crisálida.ca. Gracias. Esto es Todo Latino. ¡Suscríbete al canal!